1.500 metros, 1.20 varones 2.500 metros, 1.00 euro vamos suave quit ¿qué hizo? 1,5 Ah, chucha ¿En cuánto pasaba los primeros entonces? 1,2 Se está realizando la prueba de 1500 para chupar los varones ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian, vamos, vamos! ¡Dale, Cristian, vamos! ¿En cuánto pasaba el 8? Solicitamos también acá en premiación a Montserrat Sabat María Isabel Acuña ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian, vamos! ¿Se tiró? ¡Vamos Nacho! ¡Dale Nacho a la última! ¡Vamos! ¡Se va a la última 400, Memo! 1-1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va a ser como 4-2? ¿4-4? ¡Vamos! 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 ¿Cuánto? 4, 22. 22. 4, 26. 4, 28. 4, 22. 23. 24. 4, 22. ¡Oh! 4, 55. ¡Cuántas de... ¡Cuántas de...